Soy típico conficionado con el tenere que vengo a demostrar Ay, que la música nuestra es muy popular Ay, que la música nuestra es muy popular Ay, es muy popular, la música nuestra ¿Quieres? La última tanta ¿Quién, Daniel y Joel? Voy a probarse El Simazote Miezo Puro Me gusta, eh Yo vivo cantando quieta de acordeón Yo vivo cantando quieta de acordeón Ay, porque yo la llevo en mi corazón Ay, porque yo la llevo en mi corazón Ay, en mi corazón, porque yo la llevo ¡Corra! ¡Dale pa' allá, Perullo! ¡Perullo a la casa! ¡Ay, Félix! ¡Patimo! ¡Ay, Sofón! ¡Oh, canadiejo puro, fallo yo! ¡Y a mi y a mi y a mi tico! ¡Pero con la fiera! ¡Yo por los santo patrí! ¡Yo y yo él! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Enderezalo! ¡Ay, Sofón con Mike Huevo! ¡Fuelo a la risa! ¡Ay! A toda la chica yo se lo denejo ¡Ay, para que no bailes! ¡Ay, para que no bailes! ¡Yo me a ir! ¡Ay, para que no bailes! ¡Yo me a ir! ¡Ay, yo me a ir! Para que nos bailen 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 Para que nos bailen